para combatir la pandemia. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados cuando el oficialismo, por la diferencia de un voto, logró imponer su agenda con relación a cómo se va a modificar bienes personales, el impuesto a los bienes personales. Martín Tetás es economista, diputado Juntos por el Cambio. ¿Qué tal, Martín? Hola, María, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, finalmente se les dio vuelta la tortilla ayer en Diputados, a ustedes. Sí, perdimos, nos tocó perder, ganamos la votación del presupuesto y ayer nos tocó perder, por muy poco, pero nos tocó perder la discusión. En realidad, ganamos lo que fuimos a buscar, forzamos al oficialismo a discutir bienes personales, que no lo quería discutir, pero nos metieron por la ventana, además de la baja de impuestos para 445.000 personas que fuimos a buscar, ellos metieron por la ventana una suba para los patrimonios mayores a 100 millones de pesos. Ahora, el gobierno también había mandado al Senado, de hecho este proyecto originalmente ya tenía media sanción del Senado, que era actualizar el monto, el mínimo no imponible, o sea, el monto a partir del cual se paga bienes personales, ¿no? A ver, esto es lo insólito, que era un proyecto del gobierno, del propio gobierno, pero claro, la novedad es que era antes las elecciones, cuando estaba bien decir que había que bajar impuestos. Yo no creo que haya sido eso, porque... Cuando había que juntar plata para pagarle al fondo, ya no estaba tan bien bajar los impuestos, evidentemente, entonces habían cambiado de opinión. No, 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 eso, a ver, el presupuesto tenía un artículo, que al rechazar el presupuesto ya no lo podían usar, que le permitía para los que quedaban adentro del impuesto subirle la alícuota, con lo cual menos gente iba a pagar, pero... Eso es una facultad extraordinaria que no es inconstitucional, y vos no podés agarrarte... Esto es como si yo... No, no, pero quiero decir, Martín, lo que el gobierno... Eso es como si yo te robó la billetera a vos y digo, yo tenía la plata para pagar el alquiler. No, no tenía la plata. No te correspondía porque le robaste la billetera a... Ahora, ¿te parece que es un impuesto muy malo, el impuesto a los bienes personales, y que gente que tiene más de 100 millones de pesos de patrimonio fiscal, o 300 millones de pesos? O sea, los que tienen patrimonio en dólar y le cuenta el dólar al dólar oficial. Y las propiedades son en valor fiscal. O sea, los que van a pagar una alícuota más grande son los que tienen más de 300 millones de patrimonio. Y si lo tienen en una cuenta corriente, no pagan. Los que tienen más de 100 millones de patrimonio son los que van a pagar 100 millones de patrimonio en Argentina, en estos momentos, son 500 mil dólares. De valor fiscal, de valor fiscal, Martín. No, no, porque podés tener acciones que son a valor de mercado. Y podés tener una casa que te compraste ahora y es a valor de mercado también. No, no es valor de mercado. Y sin contar la casa, pero si la casa queda eximida. Si vos te compraste una casa el mes pasado, la tenés evaluada al valor que te compraste, no al valor fiscal. Pero si la casa queda eximida. No, no, para el impuesto se toma en cuenta el valor fiscal. Y la casa además queda eximida si es una casa para... Si es vivienda propia, queda eximida hasta 30 millones. Correcto. Pero si vos te compraste ahora un departamento, lo tenés declarado por el valor de la compra que acabaste de hacer, no por el valor fiscal. Pero si tenés que tener un departamento de arriba de 350 mil dólares. Está bien, pero el punto que quiero hacer... Acá hay dos maneras de ver el tema de bienes personales en general. Olvidémonos de todo lo que pasó en la Cámara, en general. Vamos a una discusión de la facultad y del nivel óptimo del impuesto. Vos podés ponerte de una manera y decir, mira, ¿qué le cuesta a los que tienen más pagar un poco más? En total, vos no sos el que tiene más. Eso es relativamente fácil. No hay ningún problema con eso. Ahora, el problema es cuál es el resultado final que terminás logrando. Entonces, cuando vos mirás, por ejemplo, la cantidad de erradicaciones en Uruguay que hubo en los últimos cinco años. ¿Sabés cuánta gente se pedía solicitud para erradicarse en Uruguay? En el 2018, 1.400 personas por año. Este año pidió, todavía no terminó el año, y ya pidieron 11.500. Entonces, si vos, la persona que tiene, ya lo vio la dependencia Francia en su momento, quiso subir también un impuesto a los patrimonios y el resultado que tuvo, que se fueron todos a Bélgica. Entonces, vos podés subir el impuesto a los patrimonios y el resultado que podés conseguir es el que te salga al tiro por la pulata si los patrimonios se van y te quedás sin gente a la cual cobrarle más impuestos. Quiero decir, no es tan simple. A veces, cuando uno cobre impuestos, la gente se mueve para tratar de esquivar los impuestos. Sí, obvio, pero con ese motivo no le podrías cobrar nunca a nadie. Digo, razón, no hay ningún impuesto... No, tenés que tratar de cobrar los impuestos que generen el menor movimiento posible. Hay impuestos que generan más movimiento, impuestos que generan menos movimiento. Pero hay impuestos más progresivos y menos progresivos. Un impuesto a los bienes personales es de los impuestos más progresivos que vos podés tener, digamos, el que más tiene, más paga... Hay dos comentarios que te voy a hacer. El primero depende de qué progresividad me estás hablando. Ustedes se ponen un ejemplo. Por ejemplo, si me estás hablando de progresividad a nivel geográfico entre las provincias, el impuesto es un impuesto que tendrían que cobrar las provincias y no la nación. Porque además... Gran parte de esto vuelve a las provincias porque es coparticipable. Más de la mitad, el 60%. 48%. 60%, con lo cual vuelve a las provincias. Pero otra vez, María, el argumento este está mal. Porque es como si yo te robo la billetera y te digo que te devuelvo la mitad o te devuelvo los papeles. No, no te robo. No te robo, el Estado cobre impuestos. Eso no es robar. Equiparar una facultad, un Estado que es cobrar impuestos con robar, me parece que es falaz. Primero, si es una facultad que no tiene porque la Constitución dice que la tienen que tener las provincias y el Estado Nacional se las ingenia para afanarle la base tributaria a las provincias, eso es robar. Eso es que el Estado le está robando a las provincias la base tributaria. Esa es la primera denuncia que estoy haciendo. El Estado Nacional le roba a las provincias la base tributaria. Entonces, le roba, literal, se la está afanando porque constitucionalmente, la Constitución es muy clara, prevé que las provincias sean las que cobren los impuestos patrimoniales. Bueno, en la época de Macri la convivencia personal la cobraba el Estado Nacional, es lo mismo, no cambió nada. No, no es lo mismo. ¿Cómo no es lo mismo? Está mal igual. O sea, que lo que lo haya hecho Macri o lo haga... No, pero si el concepto es que se roba, que es un montón un concepto robar cuando se trata de cobrar impuestos, roba el que va de impuestos. Por eso es tan importante el proceso presupuestario, por eso es tan importante... Bueno, pero volvamos al asunto de fondo. Yo lo que quiero decir, ustedes dicen, ningún impuesto nunca más, pero ningún impuesto nunca más, no todos los impuestos son iguales. O sea, una cosa es subir el IVA y otra cosa es decir, en bienes personales, hacer una progresividad de cobrar... ¿Por qué no aceptaron la baja del IVA que propuse en la reunión de bajar el IVA a la canasta alimentaria? ¿Por qué no me lo aceptaron? Primero, Martín, buen día, ¿cómo te va? Soy David Callón. Primero porque... Buen día. ...era una chicana lo que estabas planteando. No, pero... Sí, porque el reglamento... Sí, pero está bien, pero el reglamento establece otra forma. No, pero el reglamento establece otra forma para poder presentar una moción como la que vos presentaste. No, pero perdóname, la moción que presentó Massa no la establece el reglamento, está fuera del reglamento totalmente, manipuló el impuesto a la ganancia y le dio al Ejecutivo una facultad para fijar el mínimo no imponible de ganancia. Otra vez, está mal. No nos acostumbremos a estas cosas, chicos. Está mal. No puede el Poder Ejecutivo determinar los impuestos en Argentina. Lo tiene que hacer el Congreso. Y le dio otra vez al Poder Ejecutivo una facultad para determinar el mínimo no imponible de una manera que además lo determinan mal. Para ajustar por... Porque rompe la progresividad del tributo. Para ajustar por inflación, lo cual es bueno. O sea, el mínimo no imponible... No, pero ajusta por el RIPTE. No ajusta por el RIPTE. Evolución de salarios más inflación, digamos. Sí, pero no ajusta por ese RIPTE las alícuotas, las escalas como correspondería ajustar toda la estructura del impuesto. Lo que hace... ¿Ustedes se acuerdan que el año pasado en un momento Massa dijo los que ganen menos de 150 mil pesos no van a pagar el impuesto? Sí. Esa decisión de Massa rompe la progresividad tributaria, determina un escalón formidable entre el que tiene 149 y el que tiene 171. Genera un montón de problemas que están mal, que hay que corregirlos. Y lo que querían hacer, que hicieron de hecho, fue que ese mismo escalón que puso Massa de 150 se pudiera actualizar por la inflación o el presidente lo pudiera actualizar usando el índice de la inflación. Esto está mal. No tiene que poder el presidente ni usando el de la inflación ni usando el de nada porque no le corresponde fijar impuestos. Acostumblemos que hay cosas que están mal. Martín Tetás, diputado de Juntos por el Cambio, el radicalismo, devolución dentro del radicalismo. Gracias, Martín. Buen día. Gracias, María. Buen día. Hasta luego. 8 y 50 de la mañana. Jopo, ¿cómo sigue esto? Oficial Clima Air Europa El Salvador Gracias.